Lo que te vamos a contar sucedió cuando tú quizá no nacías. Lo que te contaremos pasó aquí, en este suelo que piso, en este suelo que habitamos. 1998. Gana la presidencia el candidato de la banca. ¿Qué crees que fue lo primero que hicieron al tener el poder? Debilitaron al Estado hasta casi anularlo. Eliminaron cualquier tipo de control a los bancos. Decidieron que ellos mismos se regularían. Y claro, no hubo ningún control. Sus bancos les daban créditos a sus empresas sin las garantías necesarias. Y además generaban competencia desleal. Así se ejecutó el mayor saqueo en la historia de nuestro país. Y lo hicieron con tal cinismo y frialdad. Que sorprende que ahora tengan cara para pretender darnos clase de democracia. Cuando el dinero de todos estaba llenando sus bolsillos. Y las bóvedas estaban vacías. Dijeron. Señoras y señores, su dinero ya no existe. Sobrevivan como puedan. Ellos apuestan a que tú no lo sepas. Por eso estoy aquí. Para mantenerte viva la memoria. El país sufría una muerte lenta. Antes del 2006 tuvimos siete presidentes de la república. En tan solo diez años. Casi uno por año. La fórmula del engaño era simple. Te decían lo que querías oír. Una vez en el cargo traicionaban estas promesas. Y gobernaban de forma exclusiva para beneficiar a pequeños grupos de poder. Llevaron al país a una situación de caos, violencia y desesperación. Pero el país que los votó con Bechica nunca se cansó de votarlos con Belarga. Y el congreso, dizque nacional, era cualquier cosa menos un congreso. Es el lugar sagrado por definición. Donde se debían estar debatiendo las leyes para beneficiar a todo un país. Donde debía existir un ambiente constructivo, propositivo, democrático. Lo habían convertido en un antro. En la peor expresión de agresividad y ansias de poder. Para llenar de impunidad su corrupción. Quizá te parezca normal el buen servicio público que disfrutamos hoy. Pero no siempre fue así. En el pasado reciente nos habían convencido de que lo público era lo peor. De que el Estado era incapaz de crear instituciones modernas. Y brindar un buen servicio a la ciudadanía de forma eficiente. Lo peor era lo cotidiano. La coima era la forma de funcionar. Había que convivir con el desorden y el irrespeto constante. Vivíamos en un país en el cual hacer un trámite significaba vivir una pesadilla. Este es el Ecuador que no viviste. Que quizá no recuerdas. Ese que sufrieron nuestros padres y abuelos. Ese que encontramos en el 2006. Un país donde nunca hicieron hidroeléctricas. Para poder mantener sus negocios de barcazas y venta de diésel. Un país ausente de días. Y las que habían eran carreteras que no duraban un año. Un país donde nunca a nadie le importó invertir en educación y salud pública. Para poder mantener sus negocios en educación y salud privada. Entre más ignorantes y enfermos nos mantenían. Más fácil para ellos era robar. No volveremos jamás a ese país que se llenó de niños trabajando. A los que hoy violentan y les hacen monumentos. No éramos un país. Éramos un mal negocio. Donde siempre el ciudadano perdía. Este es el Ecuador al que no debemos volver. Negar el pasado es negar el futuro. Está permitido recordar.